Estamos subidos con colapinto a algún vehículo que va rápido. Va rápido, ¿no? ¿Cómo conquistabas y eras conquistada en tu época de adolescencia? La conquista es un trabajo en construcción. Viste que ahora está de moda ir al Mercadona en España o acá al supermercado, dar vuelto a una nana como para decir, tengo ganas de conocer a alguien, y así con el changuito en la mano arrancar a amor. No había visto. Mejor al mercado de tapas. El mercado de San Miguel. No, vamos todos. Vamos todos. ¿Esto es como es la aplicación de citas? Tinder. Es como un Tinder, pero físico. No, no, no lo recordaba. Vas con el... Pará, el fin de semana vi que era muy polémico un video de una chica que se quejaba de que los hombres no querían tener sexo. Sí, sí. La chica decía, me pone like, me invita a salir, salimos, pero la presencia física se complica, o sea, los físicos se complican. El tema de las redes sociales es como que, viste, en el físico, en el mano a mano, después el hombre arruga, ¿no? Que era como todo un tema. Parece que sí, no sé. Era una chica joven. Una chica joven, sí, sí, bonita. ¿Vos la viste? Lo vi, lo vi, lo vi. Que decía que hacen todo bien, pero después cuando hay que arrimar el bochín, no arriman. La mina decía no, y me invitó a salir, y me pone like, y seguimos hablando, pero luego no pasa nada. ¿Por qué no le avanza a la chica? Y bueno, no sé. ¿Por qué no? Está esperando que el... No, bueno, o el tipo no quiere. Son como más histéricos. Son una generación medio rara. Digo, a ver, en nuestra época teníamos una remada. Se suponía que había como un bonus track a la tercera salida, te decía, ¿no? No tenía tabulado de esa manera. ¿A la tercera era? A la tercera, no sé. En algunos en la primera. Primera no. Difícil, primera. Yo primera he tenido... Bueno, con mi señora tuve en la primera salida. ¿Vos, Cristina? Ya no quería que lo sepa la gente. En la primera salida. Está contenta. ¿Verdad? No, no. ¿No tuviste nunca en una primera salida? Sí, sí, sí. ¿En la primera salida, no sé? ¿Vos te pasó? Me ha costado mucho la primera salida. Nosotros en la primera, todo. Bien. Si nunca se fue, boludo, ¿qué crees? No se fue nunca. Se quedó esa noche. Nunca más se fue. Estás al aire, Cris. ¿Cuál fue la primera salida? Muy bien. La única, primera. Nosotros salimos... Ah, va. Fue en mi casa, pero la primera noche nos quedamos a vivir juntos para siempre. Qué bueno. ¿Qué fue? Es una historia de amor. ¿Y ahí ya quedó? Sí. ¿Qué pasó, Lucas? Qué grande, mejor radical. Quiero repreguntar. Para mí, estas generaciones veganas... ¿Estás segura que es radical el ministro o no? No, no, no va. Es otra escuela. Escuela al lugar. Claro, claro. Es de escuela más. No es irigocinista. No. Ahora entiendo. Bueno, pero peré, ¿cómo era tu mecanismo de seducción? No te reprimimos. No, la verdad que yo creo que... ¿Dónde levantabas? No, no. ¿Dónde levantabas? No, no. No es así. ¿Por qué? ¿Cómo no es así? Porque es un mood permanente. Uno tiene que andar por la vida con una actitud de... A ver, no llamemos conquista, pero de generar esa cosa encantadora. Claro. La cosa encantadora hay que llevarla aunque uno no esté de casa y pesca, digamos. Claro. Pareja. No, en la vida. En general. En general. En general. ¿Vos ibas a boliche, por ejemplo, a discos, a watts o no? A discos. Empezamos boliche, discos, watts. A milongas. Para que toda la... Faltó la milonga. Estoy yendo a un rango etario amplio, digamos. Aparte el watts, le salía como un whatsapp casi. Sí, whatsapp. Un what. Una boite. No, no llegué a las watts. Bien. A las discos tampoco. En mi época se llamaba boliche. Claro, boliche. Por eso, perfecto. Como en la tuya, digamos. ¿A cuál ibas? ¿A qué boliche? Sí, claro. Bueno, en Tucumán, Tucumán. Y acá... Había llegado el boliche a Tucumán. Sí, claro. ¿Y acá? Claro. Yo estaba acá en la época de... Sunset. Para, no. El cielo. Sí, ya. Mi hermana iba al cielo. Pachá. Pachá sigue estando. Costanera. Todo Costanera. Costanera, claro. África. ¿Alguna que otra vez? Roxy, al Roxy. Sí, ahí en Valermo. ¿No fuiste a Museum? Museum, no. Pero debo decir que no era... Oh, cuánto había boliche. Muy poquito. No te gustaba ir. Poco boliche, poco boliche. Y más recientemente tequila. Tequila está de moda ahora. Ahora está de moda hace 15 años. Ahora ya no. Ahora es África, me dicen. No, no te voy a ver. ¿A Moscú? África. No, no sé. No, es mi sobrino que tiene 20 años va a Moscú. Moscú. No sé ni dónde queda. Yo llegué hasta tequila. Pero tequila sigue estando bien para nuestra edad. Está perfecto. Ajá. Sí. Es chiquito, ¿no? Es pequeño. Me cuentan que es chiquito. Sí, bueno. Pero bueno. A mí me gusta bailar. ¿A ustedes? No. No. Claramente no. Está sobrevaluado. No podemos levantar por ahí. Porque se baila. Me dicen que hay un boliche que se llama Roldán, ¿puede ser? Sí, es un restaurante. Se baila también. Y los jueves se comen muy bien. Buena carne. Es un boliche. Sí, sí, todo magro. Un besantano, ¿no? Que se encarga de llevar la mejor carne. Tonto. Abrimos el vestuario masculino. Sí, tenés razón. Hay una dama. Escuchá. Pará, pero ¿y cómo te relacionabas con hombres que no iban a estar en la boliche? Escuchá lo que dijo. Todo magro. Todo magro. Carne magro. Ah, claro. Es un peligro. Es un peligro. No saben lo que es comprar, claro. Carne con adiposidad. Escuchame, Cris. ¿Y cómo te relacionabas con los hombres? Así como me ves. Pero no. Pero ¿dónde se usía? ¿Dónde te entregabas al amor? No hay un donde. ¿Dónde te entregabas al amor? Nosotros solamente podíamos ir a un boliche. Pero no hay un donde. Te puede pasar en un viaje. Te puede pasar en una salida. Te puede pasar en una reunión y en forma inesperada. Claro. Señales. Te puede pasar en una nota periodística. ¿Qué sé yo? ¿Te podés enamorar? ¿No te pasó? ¿Vos te enamoraste en una nota? No. No. No, yo cuando era pibe tenía que ir al boliche a levantarse. No era muy difícil. A mí me contaron que Lucas hizo una cobertura muy fuerte. De un evento. ¿Se dice así? ¿Conocía a mi novia en una conferencia de prensa? No, no. No, no. En un boliche. En un boliche. En un boliche. No, no. Que cubriste a la hija de un matrimonio presidencial. Ah, la hija de Cristina. Sí, pero no la tiroteé. No. 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 ¿Cómo voy a decir? No te dejaron. No. Me quise acercar. Que estuviste en lío ahí. Eso era cuando hacía temporada en perfil en Pinamar. Esto empeora. No, no. Iba Florencia Kirchner, que tenía a Paule, 20 años, con todas las amigas a bailar. Y claro, la hija del presidente iba a los boliches con 11 custodios. No se iba a contar. Ah, qué incómodo, ¿no? Entonces estamos en el VIP ahí, todos escabullidos con el fotógrafo y uno trataba de acercarse y una vez traté de acercarme para hablarle y apareció un pelado de dos metros que con tres dedos me corrió así y aparece una señora y me dice, ¿de qué medio sos? O sea, como ya sabiendo que era periodista. Soy periodista. Digo, no, no. ¿Qué caso? Al final. Me pidió obviamente el DNI, se lo tuve que mostrar, le dije muchas gracias y me quedé en posición fetal, tirado en el piso y cagazo en la niña. Perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. No me llevé en preso. Sí, pero ahí cuando el tipo te trata así. No, no está... Bueno, yo me estaba acercando a la hija de un presidente también, ¿no? Coaccionando. Pero vos te acercaste. Sí. Es más, ella quería que me acerque porque... O sea, él te matoneó. No, me agarró con tres dedos así. Bueno, pero eso... Estoy haciendo como un triángulo con los dedos y me alejó desde el pecho para atrás. Ese proceder es un poco... Recalculando. Estaba en el VIP. ¿Vos dijiste, ella quería que me acerque? No, yo noté que ella tenía ganas de que se le acerque gente a charlar porque, pobre, nadie se le acercaba. Pobre. Eh, es difícil. Está rodeada de custódico. La hija de Correna lo mató. Bueno, igual pobre no. No, bueno, ella no tiene la... Para mí no tiene la culpa. No, pero no, digo... Pensé, no, no, ella no. Digo, pobre, pobre no son. No, pobre, pobre no es. No, pobre no es. No, pobre no son. Tenés razón, claro. Pero es difícil. Ya te grabó. Gaby, te graba. ¿Qué me expusiste, Gaby? ¿No escuché? Yo me estaba acercando a la hija de un presidente. No, a la mierda. ¿Vos te acercaste? Sí. Es más, ella quería que me acerque porque... No. No, no, es una horroridad. No, ¿ves? Lo sacás de contexto. Van a apropiar la radio. Che, qué rápida que es, Gaby. Gaby es terrible. Gaby es terrible. No, y aparte, pará, el archivo que tiene nuestro... No. Tirale a ver un hit, un hit. En el corte también. El del espadeo, por ejemplo. No, no, no. ¿En el corte también grabás lo que decimos? No. Ah, menos más. Escucha esto que dices, mirá. Este es un hit, ¿eh? Dos virgos, terrible, ¿no? No, ese no, pero... Ese ya no lo sé. ¿Luca se espadeamos? De Lucas cantando. Ya falta refletir. El de Wallman cantando. El conductor pidiéndome hacer cosas raras, no sé. Ella sabía que sabía que algún día... Este es Wallman, escuchá. Ayer tiraste un video del bullying. Acá está. No lo hagas. No, no, pero... Hacé el cargo de lo que pasó. Perdón, Cris, perdón. Nos ponemos en modo... Se puso mal. ¿Qué pasó, Cris? Según mensaje de un... No, no, no. Te fuiste, ¿no? Estás peleando con alguien por... Mirá, yo te digo, la velocidad con la que te creas... Habla de... Una pelea. De un modo. No, no, no. Peleo nunca. ¿No? No. Vos deserberabas con las definiciones fuertes en el hogar. Irónicas. No, nada, no. Nada que ver. No, no, no. No tengo peleas domésticas, pero... Pero, digamos, que cuando tengo algo difícil para resolver, me convierto en alguien que expresa frases cortas. Por eso te digo, pero no de pelear, brava. Rajada acá. No sé, nos postra el fin de semana. Que sea la última vez. En la vida doméstica, por suerte, no somos correctivos. Arrepentite. No, no, no. Pero no tirás un reclamo tipo, no sé, me tengo que ir el fin de semana a hacer la cosa. Ah, otra vez y te vas. No, no, porque los dos vamos a muchos lugares. Ah, bueno. Está bien, pero... No hay un reclamo. ¿Y sos de responder nada? ¿Qué te pasa? Nada. No, no, pero... No, no. Más bien en la resolución de cosas en la vida laboral o todo eso. Sí, si tengo algún problema, soy más bien fría. No, porque el hombre, la palabra nada, tiene un significado. Nada. No diga nada. No diga nada. No diga nada. Si no pasa nada, no pasa nada. Sí, sí, sí. La mujer, para la mujer, nada es, te tenés que dar cuenta solo. Claro. ¿No ves que me pasa? Nada. Lo peor que nos pueden hacer es decir nada. Sí. Porque tenemos que pensar. ¿Qué te pasa nada? Hombres interpretando mujeres. No, es terrible. Por sus monosílabos. Nuestros monosílabos les duelen. No, pero es así. Los dejan ante interrogantes insondables. ¿Qué tenés para comer ahora? ¿Qué tenés para comer ahora arriba de la mesa? Nada. Eso, bueno, para nosotros nada es eso. Nada, claro. No, para la mujer es eso. La mujer tiene otra cosa. Es algo concreto. La mujer quiere decir eso, es indagá. Averiguá y sabe qué me pasa. Date cuenta. Date cuenta. ¿Cómo no te das cuenta? ¿Y se dan cuenta? No. ¿Y todavía preguntas? No. No. A ver, uno está en otra sintonía. Claro. O sea, para vos está todo bien. Claro. Digo, comunícame qué te pasa, porque la verdad es que yo soy mago. Yo creo que ustedes también tienen esas cosas. Pero con el hombre hay un tono. Somos básicos. En el monosílabo. Somos básicos nosotros. Johnny, ¿te pasa algo? No, no, nada, nada. Claro. Y que te da a entender, no, nada. Es que si a mí me pasa algo, yo lo digo. Sí. Sí, la verdad es que Wallman estaba re pesada. Pero pará, yo creo que la mejor, es decir, sin filtro, la que te pasa. Sí, bueno. Lo mejor es... Claro, al grano. Pero aparte ayuda, ayuda. ¿Qué te pasa? ¿Sabes por qué? Tal cosa, listo. Lucas ahora tiene que ir. Y me está poniendo nervioso, que mueve la patita. Y si no acumulás veneno. Me quiero ir. Pero aparte, mira, no es un... Fermentando el veneno. No es un enigmático del AM. ¿Qué te pasa? No empecé a dar pistas. Tenemos que cerrar el pase porque Lucas... No, pero tranquila, me tengo que ir al médico con mi novia. O sea, respétenme, pero... Ay, perdóname. Van a tener un bebé. No, no en este momento, pero tenemos que ir a hacer un trámite. Está bajando la natalidad, así que estaría bien. Sí, claro, claro. Un morandito. Están bajando la natalidad, es verdad. La gente no tiene hijos, tiene más menos hijos. ¿Se imaginan a morandito, papá? Y tendría que ponerle a ser padre. Soy muy responsable. Pon en él, pon en él. Tendría que dar ejemplos, todas esas cosas que dan a los padres. ¿Vos sabés que, hablando de... El pequeño saltamonte se iba a hacer. Vos dijiste del video que la chica dice que no hay sexo. Hay otro que dijo, motivos por haber padre. Y todos... Ah, se viralizó. Los comentarios que les he dicho a nosotros, no me preocupo por mí, no gasto nada. Gasto en mí, claro. No puede dar nada. No depende de mí. Después había otra polémica que era... Había un título de una nota de Clarín que decía, las mujeres menores de... Las mujeres jóvenes que no tuvieron hijos son personas más felices. Y entrar, bueno, decía eso, por unas encuestas que habían hecho. Y yo veía a la gente enojada por las personas que eran felices. Ah, no, no. Son decisiones. Hay que respetar, hay que respetar. La parte que me parece que todas las generalidades son malas. Son errores, son erróneas. Muy buenas. Bueno. Qué lindo pase que tuviste. La verdad que la pasé hermoso. Somos un manicomio. David es un restaurador de autos muy particular. Su estilo es moldear la chapa él mismo, todo a mano, sin ayuda. En Gani tenemos un colchón para David y para cada estilo.